Amado cadenas, amado cadenas, gritaba el Señor, gritaba el Señor. El nombre escuchó a la libertad mi Dios, pasando nombre dentro del amor, el que me lo hizo de otra vez triunfó. A este santo nombre, a este santo nombre, el que me lo hizo de otra vez triunfó. El que me lo hizo de otra vez triunfó, lo delgado pueblo que tuvo la ansiedad, el que me lo hizo de otra vez triunfó, el que me lo hizo de otra vez triunfó. Compañeos también en la fuerza de la violencia, y desde el envío, el supremo autor, un subir de aliento al pueblo en función. Y desde el envío, y desde el envío, el supremo autor, un subir de aliento al pueblo en función. un subir de aliento al pueblo en función. y desde el envío, el que me lo hizo de otra vez triunfó, el que me lo hizo de otra vez triunfó, el que me lo hizo de otra vez triunfó. El que me lo hizo de otra vez triunfó, el que me lo hizo de otra vez triunfó, el que me lo hizo de otra vez triunfó. Gloria al bravo pueblo que tuvo la ansiedad, la ley respetando la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo que tuvo la ansiedad, la ley respetando la virtud y honor. Para el autor del pueblo que tuvo la variación, el que me lo hizo de otra vez triunfó, de otra vez triunfó, y desde el año menos triunfó. Mi al Krajo, el que me lo hizo triunfó, y desde el mundo a las opos, tendremos nuestro invío igual. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Viva Dominicana! ¡Gracias por ver el video! 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 continuamos algo, con algo de disponía, pero al pie del cañón para llevar este interesante partido, línea por el right field, se tiró el jardinero derecho, no le llega por lo menos la atajó y ancla en primera a Katie Ortiz con su primer hit del día, corredora salvo a las bases, llega seguro como las copas de la onza transporte seguro y confiable trató de hacer el fieldeo, el jardinero derecho, pero no le pudo llegar concretamente en la jugada y el bateador de turno con bemanes, Ángel Pérez, tercera base así es, bueno ya tiene un corredor en primera el equipo dominicano de piconazo y no entendí porque Dominicana es visitante si Dominicana terminó en primer lugar y ganó la vuelta regular le ganó a Colombia en la semifinal que terminó cuarto y el otro equipo dominicano que quedó segundo jugó con Colombia con Venezuela que quedó tercero y perdió no sé si por el run average sacaron el cálculo lo más probable no sé qué habrá pasado es que Dominicana ganó ganó el primer lugar no sé qué habrá pasado pero pero aquí hay que batear siete innings cualquiera abanicó la brisa una de piconazo se va el corredor y llegó quieto hasta la base se llevó ahora tú ves cómo juegan estos chicos tú viste cómo esa señora atrapa esa pelota con amor y entrena en un mal bote y mira, mira parecen peloteros profesionales definitivamente a esta edad tan pequeño mira cómo juegan con esta pasión el deporte rey de América Ángel Pérez la está esperando el jardinero derecho va al corredor de segunda para la tercera viene el disparo quieto en tercera Kayden Ortiz así que fly de sacrificio para Ángel Pérez que mueve al corredor de segunda hacia la tercera en este caso no hay fly de sacrificio porque el el fly de sacrificio se va cuando anota la carrera pero sí un sacrificio para él alcanzar la otra almohadilla empieza y corre así que llega a la tercera base Ortiz ya a noventa pies menos de noventa pies del plato Ronald Brea es el bateador de turno Combe Mane el jardinero izquierdo bateó muy bien en el partido anterior Ronald Brea está batiendo mil bueno aquí bateó de 3-3 en la semifinal y aquí fue entonces subido a la posición de cuarto bate esperando el lanzador Salazar contra Ronald Brea jardinero izquierdo en tercera Cady Ortiz bateando el cuarto bate a los Aos a Ronald Brea se prepara el lanzador Salazar lanzamiento en curva Stike se lo canta el dirigente Miguel Brito Barahona Salazar Salazar sigue en la loma y de tiempo el bateador lo concede el árbitro abanica la brisa Ronald Brea se va por la vía del ponche no no es ponchada todavía no estaba el conteo yo me fui con él hasta yo me fui pero como vi la actitud del árbitro es que no está ponchada porque le dice dejo caer la bota la bola está viva y en juego yo me fui con él porque se iba hasta yo me fui con el amague cero bola doce strike Ronald Brea corredor en tercera para Dominicana Kayden Ortiz strike cantado en la esquina de afuera ahora sí retratado en el plato termina el primero para Dominicana con cero carrera un hit cero error uno en circulación en media entrada el equipo de Dominicana cero Venezuela por batear Venezuela viene a batear ahora en esta parte baja del primer episodio vimos como Salazar logró controlar los bates dominicanos aquí en este primer episodio donde permitió solamente un hit y ponchó a un bateador que fue a Ronald a Ronald Brea y ahora viene a la lomita de los sustos por República Dominicana en este caso San Cristóbal porque República Dominicana fue eliminado esta mañana por Venezuela el equipo de San Cristóbal viene el lanzador Favel de San Cristóbal a lanzar por el conjunto de San Cristóbal representación ahora mismo de la República Dominicana como el equipo fue eliminado el equipo campeón y correspondiente a la localidad le toca a San Cristóbal estar en esta competición por ser los dueños de casa tenemos a los tres primeros bateadores por Venezuela son Ángel Betancur en el jardín central Cristian García en la tercera base y Iverson Torrealba bateador asignado está haciendo los calentamientos del lugar Favel Enrique desde la lomita para enfrentarse a los bateadores del conjunto de Venezuela le da el árbitro principal un lanzamiento más al lanzador Favel Enrique que se lo pidió para así poder sacar la bola bueno la misma alineación tiene Venezuela que el partido semifinal solo intercambia al jardinero central y al lanzador en el primer juego el jardinero era Salazar ahora es el pitcher y Betancur que es el primer bate fue el lanzador un buen cambio y dejar no no la misma alineación exacto y el mismo orden en la alineación de hecho solo cambiaron el pitcher y el central de posición si con eso se ganó hay que seguir con lo mismo no es así no es que dicta las reglas en el caso de Dominicana tiene dos sustituciones bueno Jabel Beltré entró por Christopher del Rosario que comenzó en el primero y Favel Enrique no jugó en el primero ahora es el lanzador y el receptor creo que también el receptor es Ángel Gómez que el otro fue Leonardo Piña hay que darle un descansito a los receptores esa pela no es fácil agachada ahí va en una bola dos strikes tiene ya Ángel Betancur amagó con tocar ahí quitó el bate el árbitro lo cantó Favel Enrique de los favoritos de San Cristóbal el envío bola alta la segunda mala dos y dos el conteo dos bolas dos strikes para Ángel Betancur quien tiene una paciencia enorme en el plato Favel hacia atrás la tengo yo y como llegó su ataque la tengo yo un batazo de Favel no bate de Favel vaya a The Rufo Sport a buscar el artículo deportivo de su preferencia estamos ubicados en la calle General Cabral frente de sur San Cristóbal yo ni vi cuando llegó esa bola por donde pasó que te cayó en la mar y se lo canta retratado Betancur con la curva cayó el primero de la entrada y es ponchado es ponchado el bateador no se ponche vaya a los comedores económicos del estado para la alimentación y la buena salud comedores económicos del estado veo que el dirigente de Venezuela se queja mucho de todo no entiendo no se quejan de todo todos se quejan de todo y lo de aquí también ambas escuadras aunque este estaba un poquito más tranquilo el dirigente de San Cristóbal no como ayer que estaba intenso ni en la serie mundial se reclama tanto como aquí pero nada lo que hay que hacer es disfrutar el juego pero eso alarga los partidos claro y los niños se desesperan también los ponen tediosos bueno aquí hay un público metido en las rayas al parecer allá por el jardín derecho y están mandando a movilizarse pero vemos aquí en el jardín izquierdo lo mismo entonces no entiendo cuál es el caso porque el jardín izquierdo mira cómo están la gente casi metida en las rayas está muy cerca de las rayas realmente pero vamos a ver ha permitido al árbitro que sigan los que están aquí en el jardín izquierdo sin embargo han movido los que están en el jardín de la derecha obvio no debería haber público metido en el terreno eso está mal cualquier golpe cualquier pelota por ahí perdida una jugada imagínate que se vaya un batazo por ahí coja para allá en medio de la gente ya lo mandaron a mover me escucharon estaba muy cerca de las rayas me escucharon por ahí lo mandaron a mover aunque estaba en zona foul pero muy cerca de las rayas bueno Cristian García frente a Favela Enrique que ya punchó al primero del inning curva por el medio el primero para García García con su primera oportunidad aquí en el partido batea para 500 en el día de hoy curva en la esquina de adentro el segundo Favela Enrique que es el lanzador recta alta a primera mala tiene una bola dos strike Cristian García una bola dos strike el conteo para García vamos a ver cómo sale con este lanzamiento roletazo entre tercera la bola pasa hacia el jardín izquierdo y en primera está corriendo con sencillo el primero para Venezuela en las piernas de Cristian García corredor a salvo en las bases llega seguro como llega en las aguas de la onza transporte seguro y confiable Iverson Torrealba está jugando como asignado ahora tercero al palo siempre en todos los partidos para los chamos siempre para el lanzador curva por el centro una curva preciosa la curva cayó como de libro como mandada a hacer a ver Enrique parece que depende más de su lanzamiento rompiente llegaste a ver a Neri ahorita anda por ahí está no sé si está con la familia lo vi hablamos ahí fue que me dijo que el androide el número 14 segunda base del equipo de San Cristóbal se está formando en su programa de desarrollo de peloteros que tiene por ahí por la avenida Circunvalación recta ligeramente afuera el conteo igualado en una bola y un strike muchos años con el escogido un lanzador de buenos números y buena calidad en la República Dominicana creo que fue cerrador también con el escogido no fue abridor y relevista pero no cerrador pero fue un gran lanzador Neri un caballo de batalla con el escogido muy apreciado por los fanáticos de Carlada Neri Rodríguez Machucón por tercera va a llegar que ni tire la pifió como quiera así que no tuvo que tirar infeliz hay que anotarle Alba Tazo de Torrealba sencillo al cuadro así que dos corredores en base que llegan seguro porque se montan en la onza llega seguro corredor seguro en las bases llega seguro como en las guaguas de la onza transporte seguro y confiable miro al anotador le digo eso fue y no va a meterle como al otro ahorita que le quitó el hit te acuerdas de tratar en el otro partido que estábamos reclamando tú y yo el hit pero no está el hit que no lo vemos aquí en la hoja de anotación recta en la esquina de afuera ahí extrae el primero Franklin Serrano el primera base es el bateador de turno con Bema recta pero afuera estaba cerca de la zona estaba merodeando pero un poquito afuera Enrique Fabel contra Serrano curva otro machuconcito que no tire que no tire bueno tiró pero ya como quiera bueno con nada con dos machuconcito de nada han llenado las bases ahora le han llenado las bases al lanzador dominicano Fabel Enrique que fue el ponche de Ángel Betancourt primer bateador conche cantado bases llenas para Venezuela y al bateador de turno con Bema es Argenis Moreno segunda base ahí va Cova José Gregorio el venezolano que dirige este equipo de San Cristóbal trabaja en la academia de Michael Cueta como él nos dijo en la transmisión anterior allá en Yaguate donde estábamos nosotros primero transmitiendo una buena brisa para allá estábamos nosotros bien ahí se hizo la gran final de la Pony durante unos cinco fines de semana y que los seguidores de CDN pudieron ser testigos de esa gran final que coronó a cinco campeones en las cinco categorías que se disputaron bueno Argenis Moreno contra Fabel Enrique ha dominado a los últimos dos bateadores pero así es la pelota a ver si usted le da bien y le sale de frente a veces le da mal como en este caso y no llegaron al tercer avance de la pelota curva adentro ligeramente bola la primera vamos a ver con qué lanzamiento viene Enrique ahora para enfrentarse a Argenis Moreno curva baja la segunda mala que tira recta ya no coja miedo y que tire que tire la recta que no queden uno por base por bola que va a empeorar el asunto cualquier cosa recta por el medio ahora el primero mira qué lindo cayó ese lanzamiento ahí en la esquinita pero lindo la zona de strike es que aquí no se puede inventar aquí lo que hay que tirar es strike las bases están llenas se prepara Enrique tomando la seña de su receptor línea por el medio rompió el diamante viene una viene el de segunda viene el disparo se devolvió anota la primera sencillo remolcador carrera anotada anotada con reservas del banco de los dominicanos la primera carrera para el equipo venezolano Venezuela bueno Argenis Moreno esperándole la recta ahí le vino por el medio como tenía que ser y él le dio por el mismo medio del terreno por encima de la segunda almohadilla y trae la primera curva por el centro le cayó donde quería ahora esa curva y ahí está el primer strike un out una carrera las bases llenas una strike cero bola para Javier Chirinos alto el envío ahora en recta una y uno bueno y los venezolanos están gozando y no es para menos le ganaron al otro equipo dominicano temprano y ya están ganando la San Cristóbal aquí una por cero curva que engañó al bateador tráiste lo canta Barahona el árbitro principal Miguel Brito viene pidiéndole la recta alta recta efectivamente alta bola la segunda dos y dos Javier Chirinos el receptor se encuentra en la caja de bateo Fabel Enrique con su envío curva por el medio retratado en el plato se va Chirinos para el segundo de la entrada no se ponche y vaya los comedores económicos del estado para la alimentación y la buena salud comedores económicos del estado comida barata para ti el bateador de turno con Beman es Billy Forero el jardinero izquierdo curva por el centro bueno pues va a tener que seguir con la curva con la curva como dicen en Cuba va a tener que seguir con la curva frente a Forero porque le está cayendo recta le dejo el bate atrás y atrás faul no bate de faul vaya de Rufo Sport donde encontrará el artículo deportivo de su preferencia estamos ubicados en la calle general Cabral frente de sur San Cristobal cero bola abriendo el receptor alto el envío pero le hace swing Forero así que se va ponchado para el tercero de la entrada dos ponches que necesitaba Faber Enrique lo consigue termina la entrada con una carrera para el equipo de Venezuela que en una entrada completa le gana una por cero a San Cristobal de República Dominicana pausamos a nivel recreativo ya estamos abriendo la zumba en todo el país se están abriendo las canchas para que nuestros jóvenes vayan a recrearse pero recuérdate que lo estamos haciendo de una forma gradual por primera vez en la historia para nuestros muchachos que van a los Juegos Olímpicos de Tokio con 200 días de anticipación el Ministerio de Deportes entregó al Comité Olímpico Dominicano el presupuesto total que ellos nos pidieron 78 millones de pesos que abarca clasificatorio preparación participación de los atletas es decir que nuestros atletas ya solamente están preocupados en su preparación para ir a Tokio a representar a Tokio no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. 11-12 años de la Pony League. El campeón de estos dos, Venezuela o San Cristóbal, representará su nación entonces en Laredo, Texas, en la Serie Mundial de la Pony Internacional. Salazar con el rompiente, Ángel Gómez lo abanica y tiene una bola y un strike. Ángel Gómez, el receptor del equipo de San Cristóbal, es el bateador de turno con Beeman. Salazar en la loma. En la esquina de afuera, Cantado, tiene dos. Esa base de zurdos que está Venezuela trabajando con los equipos dominicanos. A base de zurdos. Como decíamos esta mañana Betancourt y ahora Salazar. Curva afuera ligeramente, dos y dos. Estaba bonito, estuviera más bonito si hubiese sido en el centro, ¿verdad? Se cayó en el receptor, pero no en la zona de strike. El zurdo que le tiró al otro equipo, al de Baní, esta mañana, es el que ahora es jardinero central Betancourt. Y solo no tiró el juego completo. Le faltó un out porque cumplió la cuota de 85 lanzamientos. ¿Y quién no quería salir? Afuera, el lanzamiento, tres y dos, cuenta máxima. Él se quejó, le decía que no, que no. Pero es una cuestión de regla. Es una cuestión de regla. Y es para protegerlo a él mismo. Después que un niño tira 85 lanzamientos, está bien trabajado ese brazo. Abanicó la brisa, Ángel Gómez. Se va por la vía del ponche con la curva. El primero del inning. No se ponche y vaya a los comedores económicos del estado. Comida saludable para ti y económica. Comedores económicos del estado. Nuestro patrocinador oficial de este partido de la Pony Lee del Caribe. En la loma, el zurdo está encantado para el cántara que ahora está bateando de sexto. Había estado bateando de cuarto bate, pero el bate no había estado sonando. Entonces, hoy fue bajado a sexto. Afuera, una y uno. Eudi Alcántara, el primer avance del equipo de San Cristóbal, República Dominicana. Se prepara Salazar, el zurdo Salazar lanzamiento. Precioso lanzamiento en el mismo centro. Está encantado, una bola, dos extrae la cuenta. Está en el hoyo. Vamos a ver si puede salir Eudi Alcántara. Salazar en la loma con su envío. Lo dejó frisado. Alcántara no le gusta el bateador, pero al árbitro le encantan ahí en esa esquina. Retratado en el plato Alcántara para el segundo de la entrada. Una mirada que le dio al árbitro que si las miradas mataran con ese lanzamiento. Pero ya ellos vieron que el árbitro tiene la zona amplia. Tienen que batear. El manager tiene que decírselo. Claro, y tienen que batear, porque es a batear que vinieron. Fue a batear que vinieron. Entonces, eso es lo principal aquí, batear, para poder producir. Y el bateador de turno con Bimane es Christopher Baniagua. La curva en la esquina de adentro está encantado el primero. El hijo de mamá. ¿Dónde andará? Raro que no la veo por aquí ahora. Ni papá tampoco. ¿Dónde está? No, no, están por ahí. Buscaron una sombrita. Sí, porque está mamá, papá y las hermanas. Ahí está la línea por el centro. La bola cae en terreno de un bote. La tiene el jardinero central. Y ya está en primera Christopher Baniagua con el primer hit del juego para él. El primer hit del partido para Christopher. Batazos en base, ¿verdad? Corredor seguro en las bases. Llega seguro como llegan los juegos de la onza. Transporte seguro y confiable. Jabel Beltreo. Está encantado el primero. Paniagua. Paniagua. Alto el envío. Una bola y un strike. Estamos disfrutando de este partido, esta serie final de la Pony League. Rodado a la tercera base, tercera, primera. Out por la vía 53. Y terminó la entrada. El equipo de República Dominicana no pudo producir en esta entrada la parte alta del segundo episodio. Bueno, de esta forma se va la primera del segundo. Cae Dominicana aquí con cero carrera. Un hit, cero error. Uno en circulación. En entrada y media. Una para Venezuela, cero para San Cristóbal de República Dominicana. Venezuela ganando este importante partido. Aquí este juego, como dice, son juegos finales, son juegos para hombres. Así que hay que trabajar y ejecutar y no perderse en el momento del juego para poder lograr la victoria. Son solamente siete entradas que se juegan acá en este partido, en esta gran final. Bueno, vamos a tener al equipo de Venezuela bateando en este episodio. Bueno, todo está listo para proseguir con la acción de este partido final. Vamos a ver. Ya está listo Faber Enrique en la Loma de los Sustos. El bateador Carlos Azuaje, que le fue muy bien en el partido anterior. Bateó de 4-3. Sí le fue bastante bien el partido pasado. Fueron, produjeron mucho. Les fue muy bien ese partido esta mañana. El primero de la hora. Línea entre el Rai Center. La bola cae. De un baú la tiene el jardinero derecho. La devuelve al cuadro. Ancla en primera Azuaje. Definitivamente, el chico tiene el bate dulce. Está caliente ese bate de Carlos Azuaje en el día de hoy. Este es su primera oportunidad en el partido. Este es su primer turno al bate. Este es el lanzador Michael Salazar. Noveno bate del equipo de Venezuela, que le está ganando un a cero en el cierre del segundo a San Cristóbal. Alto, amagó. Puso el bate como que iba a tocar. Lo que quieren es producir. Hay que producir. Con una carrera es muy poco. Hay que ampliar. Tienen que ampliar la ventaja obligatoriamente. Tienen que ampliar la ventaja obligatoria de Venezuela. Así que van a devolver al corredor. Sí, porque son solamente dos bases. A la tercera base. Sale a quejarse el viviente de Venezuela. A veces muestran un poco de desconocimiento de las reglas, lo cual no debería ser. Ellos conocen las reglas. Lo que pasa es que si le dejan la jugada, ellos tienen que protestar. Ahora, yo fuera a los managers, ya yo lo advirtiera. Están protestando demasiado. Es todo. La recta en la esquina de afuera, el primero para el bateador, que lo es, Jaisler Pereira, que está jugando ahora en el campo corto. Sí, están peleando demasiado, demasiada reclamación. Esto no es un juego para eso. Enrique, recta. Estaba afuera, pero el árbitro le gusta y la canta strike el segundo. Estaba en la esquina, estaba totalmente afuera, tú lo viste. Ojalá me lo repita. Jaisler Pereira en la caja de bateo. Ahí mismo estaba el otro. En el mismo. Ahí mismo. Repítemelo, Kelvin. Vamos a ver. En el medio, pero no en el medio del cuadro. En el medio de la base. En el medio, pero no en el medio necesario. En el medio del guante. Afuera. Dos y dos. Jaisler Pereira, el campo corto del equipo venezolano. Dos bolas, dos strikes en la cuenta. Recta por el medio. Y es ponchado, no se ponche. Vaya a los comedores económicos del estado. Para la buena alimentación y salud. Yo le dije, pareció un slider. Sí, pareció como que rompió de una manera. Sí, porque no fue una curva. No, no fue curva. Fue como más rápido que la curva. Exactamente. Betancourt viene a darle la vuelta a la alineación de nuevo. Se ponchó en su primera oportunidad abriendo el partido. Un out, ¿verdad? Línea que la tumba, la primera base la tiene el intermedista. Y ha cerrado del uno al cuatro al tres. Tres, cuatro, tres. Sí, tres, cuatro, tres. De todas maneras. Bueno, carrera empujada. Empuja carrera desde tercera. Anota la segunda del equipo de Venezuela que gana ahora dos por cero. Carrera anotada, anotada, van reservas. El banco de los dominicanos. La segunda carrera para el equipo venezolano. Ahí están ellos en el lado de su dogout con su bandera puesta en la malla. Con su bandera venezolana. Saludo a todos los venezolanos que nos escuchan de todas partes. Que son tus compatriotas. Así es, yo soy dominicana, soy venezolana. Aquí estoy entre la espada y la pared. Machucón de frente a tercera. El disparo a primera. Lo pone fuera para el tercero del inning. Se va de entrada con dos hits, una carrera. Un error. Uno quedó en circulación. En dos completas. Venezuela dos, dominicana cero. Pausamos. A nivel recreativo, ya estamos abriendo la zumba en todo el país. Se están abriendo las canchas para que nuestros jóvenes vayan a recrearse. Pero recuérdate, que lo estamos haciendo de una forma gradual. Por primera vez en la historia, para nuestros muchachos que van a los Juegos Olímpicos de Tokio, con 200 días de anticipación, el Ministerio de Deportes entregó al Comité Olímpico Dominicano el presupuesto total que ellos nos pidieron. 78 millones de pesos, que abarca clasificatorio, preparación, participación de los atletas. Es decir, que nuestros atletas ya solamente están preocupados en su preparación para ir a Tokio a representar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El bateador de turno, Combe Man, es el Favel Enrique, el lanzador. El lanzador viene a batear en este instante. Viene con su primera oportunidad en el partido de hoy. Círculo de espera, Combe Man, es el Favel Enrique. Bien, ahí está. Salazar, el primer envío, Faul. Saludos para Carlos Báez, entrenador de béisbol aquí de San Cristóbal. El dueño del androide se lo prestó a Nerio. Faul, no bate de faul, vaya a The Rufo Sport, donde encontrarás cualquier artículo deportivo de tu preferencia. Estamos ubicados en la calle General Cabral, frente de Sur San Cristóbal. Favel Enrique en la caja de bateo. Batazo entre Ray Centerfield. No le llega el jardinero central. Dobló por primera, dobló por segunda y va para tercera. Fácil, con triple, el lanzador Favel Enrique, con la vigarabía de todo San Cristóbal. Iba como con el freno levantado, como con el freno de emergencia, iba corriendo. Pero llegó tranquilo a la tercera base. Frenado, frenado, iba, pero llegó. Llegó seguro, corredor seguro en las bases. Llega seguro como llegan los golpes de la onza. Transporte seguro y confiable. Bueno, este manager que vemos aquí, que va a hablar con sus jugadores. Kova, mire, arengando, llamando a que se animen a los jugadores. Él está hablando ahí con el corredor, con el que va a batear, que es el androide. Con Kaden Ortiz, que son los que vienen ahora al bate. Pero tiene sentimientos encontrados aquí, Kova, porque es venezolano y está trabajando en la República Dominicana con San Cristóbal en este momento, midiéndose a sus compueblanos. Y viéndose la película, la movie, aquí en San Cristóbal. ¡Tremendo partido! Vamos a ver si en esta entrada se empata este juego. Hay que aprovechar cualquier oportunidad para anotar, porque hay que empatar. Hay que empatar, hay que empatar. Vamos a esperar a ver cómo va, cómo se logra, ¿verdad? Anotar esta carrera, que es lo que se solicita, es lo que se quiere, que se anote en carrera. Se prepara el lanzador Salazar, el Zulo Salazar. Abriendo el tercer episodio, Dominicana que pierde 2 a 0, por ponerle el número a la casa aquí. Bola, dijo el árbitro. Tiene la cuenta en dos bolas sin strike. El androide, Darlin Chevalier. Darlin Chevalier, el número 14. Bajo el envío, la tercera. Con paciencia. Se desinada para el androide. Con paciencia ahí en el plato, esperando el momento. Hay que producir, producir o producir en este momento. No hay momento para mirar atrás. Es producir obligatoriamente para el equipo de República Dominicana. El envío de Salazar, medio a medio. El primero, 3 y 1. Carlos Valle grabando ahí a su pupilo. Entrena con él. Afuera, la cuarta mala. La carrera del empate ya está en circulación. Va trotando a primera. Por transferencia, llegando seguro como en la UNSA. Corredor según las bases, llega seguro en las gobas de la UNSA. Transporte seguro y confiable. Y el bateador de turno con Berman es Kadyn Ortiz. Campo corto. Es el momento de producir de Kadyn, que es lo que se está esperando de él. Que produzca, que produzca para el equipo. Y mientras está perdiendo San Cristóbal dos carreras por cero ante la escuadra de Venezuela. Salazar contra Kadyn Ortiz. A Banicola Brisa, el primero. Bueno, si Kadyn viene hoy, ya conectó hit en el partido, en el turno anterior. Sí, se acuerda de antes de ayer. Línea por el medio del terreno. No puede el lanzador, empuja la primera. Sencillo al cuadro para Kadyn Ortiz. Y hay corredores en primera y segunda. Y el partido, dos por una. Arriba todavía Venezuela. Carrera anotada, anotada, van reservas. Van reservas del Banco de los Dominicanos. Corredor segura en las bases. Llega seguro como llegan las bocas de la onza. Transporte seguro y confiable. Y el bateador de turno con Berman es Ángel Pérez, tercera base. Ángel Pérez, tercer bata del equipo dominicano. Tiene de 1-0 ahora el centro. Sin miedo Salazar, le viene por el mismo centro el tercer bata. Salazar en la lomita. Michael Salazar. El lanzador venezolano. Bora de Piconazo y los corredores. A tercera y segunda. La del empate en tercera, la de la ventaja en segunda. Cuando se está jugando la primera del tercero. Lanzamiento salvaje que aprovechan los corredores de San Cristóbal. Y ahora corredores en segunda y tercera con tan solo un out. Un out, ¿verdad, Lalo? No hay out. No hay out. Mejor todavía para el equipo de San Cristóbal. Swing que se pilló la bola. No bate de faul. Vaya a The Rufo Sport. ¿Dónde encontrarás el artículo deportivo de tu preferencia? Estamos ubicados en la calle General Cabral, frente de sur San Cristóbal. Ángel Pérez. Afuera le pide. De Piconazo de nuevo. Y ahí viene. Chevalier para la goma. Notón Carrera, el empate. Y ahí está gozando. Algarabía aquí en San Cristóbal. Carrera anotada, anotada en reserva del banco de los dominicanos. Esto se quiere caer aquí, Lalo. Esto se quiere caer. El público contento, la gente de San Cristóbal. El equipo está de nuevo como si estuviéramos comenzando de cero. Dos carreras por dos. Empate el equipo de San Cristóbal ante Venezuela. Bueno, dos y dos. Ahora se ha descontrolado. Dos lanzamientos de Piconazo han permitido el empate y que la ventaja llegue a tercera. Ángel Pérez con dos y dos frente a Salazar. El envío aquí viene. Fly por el right field. Viene el corredor de tercera para la goma y anotó la tercera. Para Dominicana que sigue gozando en la gradería. Carrera anotada, anotada en reserva del banco de los dominicanos. Se escucha la bulla, el gozo, la algarabía aquí en San Cristóbal. Cuando el equipo lo cala. Ahora se va arriba tres carreras por dos ante la escuadra venezolana. Bueno, los bateadores que están llamados a hacerlo, lo han hecho en este inning. El androide. Kayden Ortiz. Y entonces Ángel Pérez, tercer bate. Conecta este batazo suficientemente profundo para traer desde tercera con fly de sacrificio. La carrera de la ventaja. Roletazo de Ronald Brea frente a tercera. El disparo a primera. Lo pone fuera para el segundo del inning por la vía 53. Ya hay dos outs. Pero tres carreras que han sido positivas para la escuadra de San Cristóbal, República Dominicana. Que ahora está vinciendo a Venezuela. Tres carreras por dos en la parte alata del tercer episodio. Y el bateador de turno con beman es Ángel Gómez Receptor. Michael Salazar, que aquí le han fabricado tres. Medio a medio, está encantado en curva. Una curvita que cayó bien bonita ahí. Vino como por, como cinqueado. Una curva. Ángel Gómez el receptor. De piconazo, un ayuno. Cova dándole órdenes ahí a Ángel Gómez de cómo debe batear. Se prepara hasta lanzar el lanzamiento. Roletazo por tercera. Limpiamente acepta el disparo a primera. Un machete. Es lo que enseña la antesalista. Se va el tercero de la entrada. Con tres carreras para la República Dominicana. Que ahora en dos entradas y media. Ve ir el marcador. Y le está ganando a Venezuela. Tres carreras por dos. El conjunto de San Cristóbal. Representación local. De este, de esta Pony League del Caribe. Se ha ido arriba en este episodio. Tres carreras por dos. Ante los lanzamientos de Michael Salazar. Las tres carreras fueron limpias. Permitiendo cuatro hits. Tres ponchas hasta ahora. Michael Salazar y una base por bola. El equipo de San Cristóbal. Celebrándose aquí en este estadio. De la Nestlé. Se está celebrando aquí. La gente está emocionada. Porque el equipo local. Está ganando esta serie. En este momento. Ante el equipo de Venezuela. Que viene a batear. A la parte baja del tercer episodio. Calentando en la lomita. Favele Enrique. Lleva hasta ahora. Bueno, no veo cuántos lanzamientos lleva. Pero ella lleva las dos entradas. Una carrera limpia. De las dos, cinco hits. Y cuatro ponches. Para Favele Enrique. 46 picheos. Que eso es demasiado. Ah, este es al azar. Enrique lleva 38. Y el bateador de turno. Y el bateador de turno. Combe Maredes. Iverson Torrealba. Bateador asignado. Bueno, Dominicana le dio vuelta al marcador. Ahora está ganando. Y ya el partido es diferente. Curva alta. Se queda la pelota. La primera mala para Torrealba. Torrealba tiene de uno a uno en el partido. A alto el envío de nuevo. Dos y nada. Para el tercer bate. Y asignado del equipo venezolano. Favele Enrique en la lomita. Ya viene con su lanzamiento. Fly. Allá viene el jardinero. Derecho, el central. Se queda con ella. Para el primero del inning. Una jugada. Él mira al campo corto. Que venía también a buscar la pelota. Le dice, dime. ¿Es mía? No venga para mi zona. Y hizo la atrapada. El jardinero central. De el equipo de San Cristóbal. Que es Christopher Baniagua. Cubre mucho terreno. Ya lo hemos visto. Y es veloz. Muy veloz. Findeando hacia adelante un par de veces. Batazos que parece que van a caer en terreno bueno. Recta en la esquina de afuera. Está encantado. Y el bateado de turno con Bimane. Es Franklin Serrano. Primera base. Tiene de uno a uno en el partido. Línea por el señor. Se tira de cabeza. No le llega. La bola sigue de hit. El segundo hit del partido para Franklin Serrano. Un cuarto bate de verdad. Lo que necesita un equipo. Un cuarto bate. Que produzca hits. Que dé batazos. Ahí está el rodado hacia el jardín central. Parecido el batazo anterior. Pues remolcó la primera carrera. Cuando partió el diamante en dos. Con las bases llenas. Corredor a salvo en las bases. Llega seguro como llegan las huecos de la onza. Transporte seguro y confiable. El disparo a primera. No hay nada. De bromita la atrapó el primera base. Con ese tiro que hizo el receptor. Dos por dos el partido. Tres carreras por dos. Oye, está muy río. Está perdido el narrador del estadio. El narrador de la voz interna. El partido está tres carreras por dos. Arriba el equipo de San Cristóbal. Sobre el conjunto venezolano. Fabel Enrique en la loma. La curva en el centro. Se lo canta. Una y uno. Argenis Moreno en la caja de bateo. La segunda base del conjunto de Venezuela. Conectó de hit también en su primer turno. Remolcó una. Se está quejando. Pero el árbitro sí sabe lo que está cantando. Le dice el manager. Vuelve, vuelve a tu caja. No salgas de la caja de bateo. Una bola, dos strike. Para Argenis Moreno. El segundo base. Del equipo de los Chamos. Enrique chequeando la señal. Le dice que sí. Bola fuera la segunda. Dos y dos. Bueno, el conteo está anivelado. Dos bolas, dos extrae la cuenta para Moreno. El envío en curva. Abanicó la brisa y se va por la vía del ponche para el segundo del inning. No se ponche y viaja seguro. Viaja en las aguas de la onza. Transporte seguro y confiable. No se ponche y vaya a los comedores económicos del estado. Donde la comida es buena, te alimenta y te da salud. Comedores económicos del estado. Bueno, Fabel Enrique en la loma. Ahora enfrentarse a Javier Chirinos, el catcher. Recta, fuera. La primera. Javier Chirinos, el receptor del conjunto de Venezuela. Enfrentándose a Fabel Enrique. Machucón por tercera de faul. Novate de faul. Vaya de Rufo Sport. Donde encontrarás los artículos deportivos de tu preferencia. Estamos ubicados en la calle General Cabral. Frente de Surustán Cristóbal. Una bola y un strike para Chirinos. Será familia de Chirinos. Receptor que tenía Texas. En grandes ligas. Habría que preguntarle. Acercarse a él para saber. Lanzamiento. Se va el corredor a segunda. Hasta allí, lo esperaron. Esperado con la banda de música. Por la vía 2-6. El receptor al campo corto. Y así termina la entrada. Bueno, cero carrera. Un hit cero. Error. En tres completas. Dominicana 3. Venezuela 2. Vamos a la pausa. A nivel recreativo, ya estamos abriendo la zumba en todo el país. Se están abriendo las canchas para que nuestros jóvenes vayan a recrearse. Pero recuérdate, que lo estamos haciendo de una forma gradual. Por primera vez en la historia, para nuestros muchachos que van a los Juegos Olímpicos de Tokio, con 200 días de anticipación, el Ministerio de Deportes entregó al Comité Olímpico Dominicano el presupuesto total que ellos nos pidieron. 78 millones de pesos que abarca clasificatorios, preparación, participación de los atletas. Es decir, que nuestros atletas ya solamente están preocupados en su preparación para ir a Tokio a representar. Comité Olímpico Dominicano el presupuesto total que ellos nos pidieron. Comité Olímpico Dominicano el presupuesto total que ellos nos pidieron. Comité Olímpico Dominicano el presupuesto total que ellos nos pidieron. de su preferencia. Estamos ubicados en la calle General Cabral frente de Sur San Cristóbal. Bueno, desbarató el grupo que estaba allá arriba. Eudi Alcántara. Había un grupo desde los palcos, palcos altos, ¿verdad? Y desbarató el grupo. Más rápido que de inmediato. Se prepara Salazar. El lanzamiento de piconazo. Esponchado. Y se poncha por la vía 2-3. No se ponche y vaya a los comedores económicos. Donde encontrará comida buena y saludable y a buen precio. Comedores económicos del Estado. El bateador de turno con Bimanez. Christopher Paniagua. Jardinero Central. Se prepara Salazar. Lanzamiento. Intenta tocar. Y el árbitro le canta strike. Cero bola, un strike la cuenta. Está atento el tercer avance con Paniagua que hizo un intento de tocar para envasarse. Bueno, swing buscando y nada. No encuentra nada. Cero bolas, dos strike la cuenta. para Christopher Paniagua, jardinero central del conjunto de San Cristóbal. Salazar se prepara lanzamiento. Strike tirándole y esponchado. Se ponchó Christopher Paniagua. No se poncha y vaya a los comedores económicos del Estado. donde podrás conseguir tu comida buena para tu buena salud. Comedor económico del Estado. Y el bateador de turno con Bimanez, Jabel Beltré. Jardinero derecho. Conecta rodado al campo corto y es puesto fuera por la vía 6-13 para terminar la entrada. Tres, batearon, trece fueron en esta parte alta de, en esta parte baja de la tercera entrada. Bueno, así es. Entonces, con dos entradas y media o tres y media. ¿Cómo le hace? Tres y media. No, Sí, sí, tres y media. Tres y media. Tres a dos está el partido. San Cristóbal venciendo al conjunto de Venezuela. son cuatro entradas completas. Vamos a la parte alta ahora del quinto episodio. Venezuela es un club. Ah, es un club, exacto. Vamos a la parte baja. Venezuela va a cerrar el cuarto ahora. Ahora estoy yo perdida con esto porque han sido los cambios de que Dominicana ha sido un club. Ahora sí, la parte baja del cuarto episodio. Venezuela va a cerrar el cuarto. Así es. Porque Dominicana salió. Es visitante. Que nos extrañamos al principio del partido con eso. Por eso andamos un poco perdidos acá. Bueno, lució muy bien ahora y dominante el lanzador del equipo venezolano después del daño que le pudo hacer Dominicana en el inning anterior fabricándole tres rayitas que le dieron vuelta al marcador y que lo tiene ahora tres carreras por dos. Vamos a continuar con este enfrentamiento y sigue lanzando Fabel Enrique y viene a enfrentar los tres primeros bateadores del inning que son Javier Chirinos que se quedó porque fue puesto a o el corredor en segunda base. Javier Chirinos el receptor Billy Forello el jardinero izquierdo y Carlos Azuaje el jardinero derecho. Así es, sigue Fabel Enrique en la lomita de los sustos. se prepara el lanzador totalmente al alto el lanzamiento y adentro. Una bola cero strike para Chirinos Fabel Enrique está aquí tirando su cuarta entrada línea por el medio se tira de cabeza Kadyn Ortiz es excelente la atrapada en el campo corto brillante la jugada para el primero del inning. Pero una jugada de libro de película yo quisiera que pusieran la repetición ahí están poniendo la repetición un lanzamiento hasta abajo parecía que pasaba esa línea y la atrapó pero fue de película atrapada mire eso para los bloopers de la serie del Caribe de la Pony 2022 extrae el primero para Billy Forero es el bateador y jardinero izquierdo así es Billy Forero el jardinero derecho por la parte de foul va el primer avance se queda con la pelota y cae el segundo del inning ya dos outs en esta entrada la excelente jugada del campo corto y la jugada en foul en zona de foul bien metido ese foul que atrapó el primera base Eudi Alcántara y Kaden Ortiz han sido lucidos los que se han han lucido aquí en la defensa por el equipo de San Cristóbal trata de detener el swing pero lo pasa Carlos Azuaje así que ya tiene un strike en su cuenta tiene de 1-1 buen bate este Carlos Azuaje alto el envío se empareja la cuenta en 1-1 1-1 el conteo para Carlos Azuaje que es el bateador de turno con Benman hoy tiene de 1-1 con una carrera anotada curva el segundo y parecido al primero ah no no dijo que no no lo pasó el bate yo creía que lo había dicho no había sido un rompiente cayó muy bajito el lanzamiento se prepara el lanzador Enrique contra Azuaje por el medio el batazo va al segunda base a primera fuera el hombre ahora están jugando de manera extraordinaria la defensa dominicana ahora fue el turno del androide Darwin Chevalier para cerrar la cuarta con cero carrera cero hit cero error tres magníficas jugadas de la defensa dominicana que mantienen el partido en cuatro completas tres por dos arriba San Cristóbal pausamos a nivel recreativo ya estamos abriendo la zumba en todo el país se están abriendo las canchas para que nuestros jóvenes vayan a recrearse pero recuérdate que lo estamos haciendo de una forma gradual por primera vez en la historia para nuestros muchachos que van a los Juegos Olímpicos de Tokio con doscientos días de anticipación el Ministerio de Deportes entregó al Comité Olímpico Dominicano el presupuesto total que ellos nos pidieron setenta y ocho millones de pesos que abarca clasificatorio preparación participación de los atletas es decir que nuestros atletas ya solamente están preocupados en su preparación para ir a Tokio a representar a Tokio o que ¡Gracias! De San Cristóbal se enfrenta al conjunto de Venezuela, donde San Cristóbal gana tres carreras por dos. Y el bateador de turno con Beman es Favel Enrique, el lanzador. Ya tiene uno en su cuenta con este batazo de foul hacia atrás. Un strike sin bola, 3 a 2 gana Dominicana, abriendo el quinto, ya es adulto el partido. Se está haciendo tarde. Abanicó la brisa, el segundo. Mucha emoción aquí en las gradas de los fanáticos seguidores. Hay muchas personas de Venezuela, muchos dominicanos, obvio, estamos en la casa. Se está disfrutando este partido aquí en San Cristóbal. Machucón por tercera y entre el Sior. Se mete el tercera base delante de la tumba, pero no hay nada que hacer. Llegó a primera y hay que darle hit al batazo de Favel Enrique, que tiene dos en el juego. Vamos a ver qué le dio el anotador oficial. ¿Qué le dieron al batazo ahora? Él le acaba de dar error. Error del tercera base. Se metió lejos delante del Sior, el tercera. Pero bueno, él le dio error. Nosotros vimos como hojita aquí. Sí, porque el tercera tuvo que moverse mucho. El Sior hasta la reclamó porque él estaba esperando la pelota. Vamos a ver. Vamos a ver a qué puede hacer Darlin Chevalier el androide. Chevalier tiene de 1-0 en el partido. Una transferencia. Una carrera anotada. Se prepara el lanzador Salazar. Lanzamiento alto. Alto el conteo en una bola, cero extra. Bueno, Salazar se mantiene en la lomita, perdiendo el juego 3-2. El zurdo venezolano. Tiempo pedido. El árbitro Abrito está mandando a entrar. O está reclamando porque le están... Que le está boceando algo, parece. A Brito. No, pero él no puede oírlo. Si le están boceando... Pero no desde fue el fanático. No creo que haya sido con un fanático. Si es de afuera que le están boceando... Exacto, eso no importa. Que no lo oiga. Bueno, bate... Chevalier... Una bola, cero extra. Foul. No bate de faula. Vaya a The Ruffo Sport. Donde encontrarás el artículo deportivo de tu preferencia. Estamos ubicados en la calle General Cabrala, frente de sur San Cristóbal. Darlene Chevalier, el segunda base, es el bateador de turno con B-Man. Lanzamiento... Afuera ahora y alto. Dos y uno para Chevalier. El androide. Y ahí está su entrenador, Carlos Baez. Grabando ese turno. Abanicó la brisa. La pelota se va hacia atrás del receptor. A segunda, Fabel Enrique, por lanzamiento desviado. Un lanzamiento salvaje que abanicó. Pero así aprovechó... Enrique para llegar a la segunda base. Está el más cerca de home. Salazar. Chequeando la seña del receptor. Viene el envío. Machucón por la primera base. La atrapa el inicialista. Pisa sin asistencia. El primero del inning. Para el equipo de San Cristóbal. Avanza tercera. Fabel Enrique desde segunda. Fabel Enrique ahora en este momento más cerca del home. Que lo que están buscando el equipo de San Cristóbal, República Dominicana. Ampliar la ventaja ante el conjunto de Venezuela. Y el bateador de turno con Bimán. Cadyn Ortiz de Campo Cordo. Que tiene hoy de 2-2 con una remolcada y una carrera anotada. Y es un momento. Es un momento de producir para su conjunto de San Cristóbal. Que era lo que él había estado haciendo hasta el partido de hoy de la semifinal donde no se vio como el el Cadyn Ortiz que habíamos visto en los partidos anteriores. Aquí está enfrentando a Salazar con la segunda de ventaja corriendo en tercera. Foul. No bate de faula. Vaya a The Rufo Sport donde encontrarás el artículo deportivo de tu preferencia. Estamos ubicados en la calle General Cabrala frente de Sur San Cristóbal. Cadyn Ortiz si hay un bate que cualquiera quisiera tenerlo con un corredor en tercera es este. Porque este sí choca la bola. Tiene que producir. Es el momento de producir. Ahí está el roletazo por el medio del terreno. El tercero del partido para él se fue a segunda. Se le cayó la bola. Ay, 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 ay. Se le cayó la bola en segunda base. Así que está en segunda con Tubey. Hay que darle doble a ese batazo. Doble el batazo y carrera remolcada. Carrera anotada anotada van reservas del Banco de los Dominicanos. Llega la carrera número cuatro para el equipo de San Cristóbal República Dominicana que está venciendo ahora cuatro carreras por dos al conjunto de Venezuela. Yo anotando la doy hit y error. La pelota llegó con muchísimo tiempo para hacer el out y el segunda base se le cayó. También hay que ver porque él nunca paró. No, él no para. Entonces, él no para. Pero está esperado si el segundo base toma la pelota porque el tiro llegó con muchísimo tiempo. El caso es que Caden de cualquier manera tiene tres imparables en el partido y hoy sí se está viendo ese bate esta tarde como el que ya todos conocemos de él. Así que cambio de lanzador. ¿De quién se trata el nuevo lanzador? Vamos a ver, esperar el el anotador oficial que nos dé la información quién es el nuevo lanzador. Lo tienes ahí la foto de los el número catorce tiene que ser uno de los jugadores de de cuadro o del outfield. El catorce de Venezuela no estaba jugando. Ah, no estaba. Vamos a buscarlo en los sustitutos el catorce el catorce mire, es Carlos Azuaje el picho es Carlos Azuaje el nuevo lanzador por el conjunto de Venezuela. Ah, sí, el catorce estaba jugando en el right field entonces se mueve viene Carlos Azuaje desde el right field a tirar con el partido ya cuatro a dos y un partido adulto ya abriendo el quinto aquí la República Dominicana así que tres entradas le quedan a Venezuela para tratar de por lo menos igualar el marcador. Ángel Pérez tercer bate es el bateador procede del círculo de espera con Beman Caden Ortiz en segunda se la pegó Azuaje en su primer envío va trotando aunque dolido hacia primera llega seguro llega seguro como llegan los juegos de la onza transporte seguro y confiable corredor a salvo en las bases tenemos ahora corredores en primera y segunda con un out para el equipo de San Cristóbal de la República Dominicana se prepara Azuaje lanzamiento en el mismo centro Ronald Brea Ronald Brea el jardinero izquierdo es el bateador de turno con Beman bueno cuatro a dos Azuaje en la lomita quinto episodio en la parte alta San Cristóbal de la República Dominicana se sale pide tiempo el bateador Ronald Brea que tiene un strike en su cuenta aprovecha el receptor para hablar con su lanzador así es hablarle aconsejarle vamos a tomarlo suave trata de dominar en el partido y vamos a ver cómo viene ahora Azuaje Carlos Azuaje el nuevo lanzador del conjunto de Venezuela cuatro a dos una se vira segunda quieto el hombre allí está pendiente porque sabes que los jugadores dominicanos están atentos para robar base entonces está pendiente el lanzador Azuaje son picantes los chicos sí muy picantes ahí está Azuaje preparado roletazo suave por el señor viene hacia adelante el tiro a primera quieto el corredor en primera hay un tiro a tercera y lo esperaron con la banda de música a Kadyn Ortiz es por la vía 3-5 se descuidó es y el batazo y el quiso como adelantar y al tratar de devolverse no no pero yo no entendí qué pasó ahí no entendí porque él salió con el batazo ay que él dobló por tercera exacto no ya había llegado ya estaba cansada la base él llegó y dobló por tercera un error infantil de este niño porque para dónde vas de foul el tiro a tercera quieto en tercera el corredor va el disparo a segunda quieto también con el lanzamiento salvaje pudieron avanzar aquí ambos corredores mira cómo es la cosa ahora hubiese anotado carrera posiblemente aquí se desesperó ahí y fue puesto a hubieran anotado y solamente con un out y corredores en segunda y tercera bueno a suaje enfrentando a ángel gómez tiene un strike en su cuenta preparado en la loma viene el envío strike cantado el segundo muy bonito ese lanzamiento quedó muy bonito ángel gómez como decía Laro receptor del conjunto de San Cristóbal está en la caja de bateo con corredores en segunda y tercera en posición anotadora bueno este error de Kady Ortiz corriendo en tercera realmente no no sé qué pretendía él doblando por tercera afuera y baja se le va la pelota viene el corredor y anotó en carrera desde tercera la quinta del partido para Dominicana que gana ahora 5 por 2 carrera anotada anotada van reservas del banco de los dominicanos ahora vence San Cristóbal de la República Dominicana 5 carreras por 2 al conjunto venezolano la escuadra venezolana se ha descuidado un poco aquí y ha aprovechado el equipo dominicano para hacer carreras que eso es que se vi en el juego hacer carreras 5 a 2 abanicó la brisa cero bola cero bola dos strikes no dos y dos ahora sí él se ponchó él tenía dos él tenía dos ya está ponchado él tenía dos se le fue al árbitro se le fue al árbitro vamos a ver y eso se le está reclamando el manager ya está ponchado está ponchado que llame a los árbitros a los otros está ponchado Ángel Gómez no se descuidó tenía dos extrañas hace rato el primero fue de piconazo y él le hizo swing sí, cierto le hizo swing el segundo cantado y ahora y cómo va a ser que ningún árbitro le va a decir al principal que sí que tenía dos pero alguno de los de los de los cuatro debe tener la cuenta bueno si uno sigue así se va a ver muy feo acá esta actitud porque hay tres árbitros cuatro árbitros sí, pero deben llevar el conteo cómo va a ser que se le va a ir a los cuatro no hay forma alguien debe recordarle al principal si no lo marcó porque él tiene incluso un cronómetro que él ahí va marcando las bolas y strike si se le fue un lanzamiento a alguno de los otros bueno se queda así dos y dos el conteo abanicó la brisa y se ponchó ahora sí como quiera cayó la entrada con el ponche para Ángel Gómez ahora en la primera del quinto la República Dominicana anota dos carreritas más y gana cinco por dos a Venezuela bueno el árbitro se perdió un momentico ahí cuando parece que abanicó y esa pelota que se fue hacia atrás no se dio cuenta pero como quiera el bateador fue ponchado en esta entrada no importando lo que sucediera fue ponchado están reclamando haciendo reclamación todavía pero vamos a ver qué sucede pero vamos a continuar con este partido y vuelve a la lomita Fabel Enrique Fabel Enrique que ha lanzado cuatro entradas completas ha permitido una carrera seis hits y ha ponchado a cinco bateadores el conjunto venezolano le toca batear en este momento bueno el partido cinco a dos Fabel Enrique ganando su juego ahora y Fabel hay que decir que tiene de dos uno en el partido y de la lomita ha estado intransitable después del segundo episodio que le marcaron la segunda rayita el equipo venezolano y mira que Fabel ha anotado dos de las cinco carreras él ha estado activo porque hubo otro batazo que nosotros le dimos hit y el anotador le dio error estábamos en pleito pero él es el anotador no nosotros ¿verdad? el dijo que fue error pero ahí está el que fue por la intermedia CDN Deportes el canal del deporte mundial llevando las incidencias hasta el día final hasta el último partido que es este de aquí el campeón irá a Laredo Texas a representar la nación en la mundial de la poni machucón por el box el disparo a primera y se va por la vía 13 el primero del inning Ángel Betancur acaba de fallar por la vía 1-13 la vía de la vergüenza eso no es Ángel Betancur ¿no es Betancur? ¿qué dijeron ellos? no, no Betancur es el número 5 es Joner Tobar vamos a ver ¿qué dijeron por allá que era Betancur? no el 1-1 Joner Tobar Joner Tobar sí, como había dicho anteriormente ahora es Jayler Pereira el bateador de turno con Beman el campo corto entonces Tobar entró por Michael Salazar cuando lo sustituyeron ahorita como lanzador cuando entró Carlos Azuaje a lanzar entonces entró a los jardines Joner Tobar así es al jardín de la derecha y bueno está también Samuel Fernández entró también para el jardín izquierdo de frente a tercera el disparo fácil la primera cayó el segundo del inning ya dos up de manera rápida aquí para Fabel Enrique que está llevando este juego como una carretilla bueno ahora sí viene Ángel Betancur ahora sí que es el surdo el número 5 hasta allá están confundidos ahora sí Ángel Betancur es el bateador de turno con Beman Betancur buen pelotelito tremendo lanzador buen jardinero y choca la pelota también como bateador es el abridor de la alineación de los chamos viene la curva fuera la segunda dos bolas sin strike ahora para Betancur hay dos outs cerrando el quinto el equipo de Venezuela que pierde 5 por 2 aquí tratando de producir el equipo de Venezuela pero ya tienen dos outs en esta entrada Betancur al bate y le cantan strike strike está encantado el primero una bola dos strike Enrique sigue en la loma viene el envío a la goma línea de faul por la primera no bate de faul la valla de Rufo Sport donde encontrarás el artículo deportivo de tu preferencia estamos ubicados en la calle General Cabral frente de sur San Cristóbal dos bolas doce strike dos bolas doce strike para Betancur Betancur fly de faul hacia atrás el conteo se mantiene en dos y dos aquí todos asustados con esos faul cuando vienen para acá arriba que estamos nosotros aquí ubicados bueno a mí me cayó uno ahorita en un brazo pero fue increíble como te cayó porque yo no vi nunca cuando eso pasó pero parece que estar pendiente siempre en el juego pero pasó el lanzamiento aquí viene bajo el envío tres y dos la cuenta máxima para Betancur que tiene de dos nada en el partido aunque tiene una remolcada faul hacia atrás la cepilló le dio en la careta al árbitro pero no pasa nada le dio el receptor luego al árbitro pero todo está bien como se ve aquí viene el lanzamiento de Enrique fly de faul otra vez no bate de faul vaya a de Rufo Sport donde encontrarás el artículo deportivo de tu preferencia estamos ubicados en la calle General Cabral frente de sur San Cristóbal bueno está Fajado defendiendo el plato ahí Ángel Betancur como un veterano el derecho dominicano preparado aquí viene su envío faul otra vez la cepilla tres y dos hace rato en conteo aquí está Alejandro disfrutando su partido al lado de mí Alejandro acompañándome aquí en este partido tan importante verdad para el equipo de San Cristóbal retratado en el plato ya no pudo más engañado con la curva se va por la vía del ponche y cero carreras cero y cero error un ponche nadie quedó en circulación cinco completas cinco para República Dominicana San Cristóbal dos para Venezuela vamos a la pausa ya venimos a nivel recreativo ya estamos abriendo la zumba en todo el país se están abriendo las canchas para que nuestros jóvenes vayan a recrearse pero recuérdate que lo estamos haciendo de una forma gradual por primera vez en la historia para nuestros muchachos que van a los Juegos Olímpicos de Tokio con 200 días de anticipación el Ministerio de Deportes entregó al Comité Olímpico Dominicano el presupuesto total que ellos nos pidieron 78 millones de pesos que abarca clasificatorios preparación participación de los atletas es decir que nuestros atletas ya solamente están preocupados en su preparación para ir a Tokio a representar mensajara poder de poder que estén sobre ah ah visión de la poni lee del caribe que se celebra acá en san cristóbal la República Dominicana donde el equipo de Venezuela se enfrenta a San Cristóbal equipo local de la zona y el bateador de turno con Beman es Eudiel Cantara el primera base adelante Lalo bueno ya tiene un strike en su cuenta Carlos Azuaje es el lanzador entró en sustitución de Michael Salazar en el inning anterior la recta en la esquina de adentro retratado en el plato se va Alcántara para el primero del sexto no se ponche y vaya a los comedores económicos del estado aliméntate y ten buena salud con la comida de los comedores económicos del estado y el bateador de turno con Beman es Christopher Paniagua jardinero central la madre nos dejó ahora está para la zona izquierda está por ahí la madre grabando siempre a su muchachito y acompañándole junto con sus hermanas ahí viene el envío afuera dos bolas cero strike el lanzamiento bajo la tercera pero atrevido pero atrevido que es este Christopher Paniagua él está gozando ahí está bailando está en en la caja de bateo se lo puede hacer de nuevo porque no va a hacer swing lo canta ahora el automático 3 y 1 la cuenta que es tremendo este muchacho para Christopher Paniagua el hijo de la maestra de educación física strike cantado estaba dándoselo claramente estaba bateando en 5 abriendo el sexto dominicana con Teo lleno gana 5 por 2 ya no cabe más en ese saco vamos a ver que sucede con este lanzamiento ahí lo llama bueno el árbitro en la esquina de afuera retratado se va Christopher Paniagua para el segundo de la entrada no se ponche vaya los comedores económicos del estado para la alimentación y la buena salud comedores económicos del estado adentro ahí casi le pega por un poquitico eso fue a milímetros ahí como diría ya Jabel Bertrens el bateador una bola cero strike dos en el sexto a milímetros estuvo eso ahí como diría yo en endodoncia ahora un batazo de foul no bate de foul vaya a del Rufo Sport yo me agaché como no vaya a hacer cosas como ahorita verdad no no es que venía de frente ahora sí se me olvidó que había malla tiene dos en su cuenta o el tres tiene dos nada en el partido Carlos Asuaje en la lomita está montado con dos extra y una bola dos los dos punchados en este inning retratado va el disparo a primera se le cayó la bola al catcher completa la jugada del dos al tres pero se le anota ponche esconde ponche para el lanzador Carlos Asuaje y en tres en seis en cinco entradas y media dominicana cinco venezuela dos ganando república dominicana con el equipo de San Cristóbal en representación de la zona local donde se está jugando este partido cinco carreras a dos el partido ante Venezuela Fabel Enrique se la ha lucido y vuelve de nuevo a la lomita en cinco entradas ha permitido dos carreras una limpia seis hits y seis ponches y apenas lleva 73 lanzamientos es decir que podría tener una sexta entrada completa creo que sí que podría hacerlo para poder también adjudicarse con la victoria del partido mantenerse así como va hasta ahora no creo que complete el partido le quedan dos entradas esta entrada completaría pero no creo que llegue a siete la sexta la podría completar tiene 73 picheos le quedan 12 para los reglamentarios que exige la regla de esta liga los primeros tres bateadores de Lini son Cristian García tercera base Iverson Torrealba bateador asignado y Franklin Serrano primera base bueno los venezolanos tienen que moverse como dice el pueblo tienen que darse vivo strike cantado el primero para García cerrando aquí el sexto episodio así que a ley de seis out el equipo dominicano para coronarse campeón afuera ahora la primera mala igualado el conteo en una y uno una bola un strike vamos a ver con que lanzamiento viene Fadel Fadel Enrique línea para el central se le va la pelota el jardinero va para segunda el corredor y llega segunda bueno no le llegó en ningún momento y se le fue lo engañó a la pelota le dio malbaume hay que anotarle doble doble el batazo para Cristian García el tercera base de Venezuela quien tiene tres dos y una carrera anotada Iverson Torrealba es el bateador de turno Conveman viene de 2-1 Torrealba rolling por tercera el disparo de Pérez a primera y lo pone fuera para el primero de la entrada del 5 al 3 este primer out y ya está el corredor García no se pudo mover se tuvo que quedar en la segunda base un out en esta entrada y el bateador de turno Conveman es Franklin Serrano primera base Serrano tiene de 2-2 en el partido así que se la ha visto muy bien a Favel Enrique el lanzador dominicano corredor en segunda Cristian García llegó allí Porto Way línea suave de foul por la primera no bate de foul vaya a de Rufo Sport donde podrás encontrar el artículo preferido deportivo tu artículo preferido ahí lo podrás encontrar estamos ubicados en la calle General Cabral frente de Sur San Cristóbal el lanzamiento en curva por el centro el segundo para Serrano que tiene la cuenta en cero bola y dos strike Serrano no le gustó pero estaba bonito estaba en la zona un poquito adentro pero en la zona de strike cero y dos recta fuera la primera mala Franklin Serrano bateando el primera base Fabel enrique en la loma viene la línea por el medio del terreno que pasa de hit viene García para la goma anota la tercera para Venezuela y Serrano se queda en primera con su tercer hit del partido carrera anotada anotada van reservas el banco de los dominicanos el corredor anota y se hace enseña en su camiseta para que la gente vea Venezuela Venezuela la tercera carrera para el equipo de Venezuela el partido está ahora cinco carreras por tres arriba San Cristóbal la República Dominicana y el bateador de turno con Beman es Argenín Moreno el segundo a base bueno batazo aquí que pasa un error va y lo busca el torpedero así que corredores en primera y segunda está el empate en primera un error ahí en fildeo del segunda base la pelota la tenía en la mano y se le perdió por todos los lados y no pudo hacer ningún tipo de jugada ahora hay corredores en primera y segunda para el equipo de Venezuela bueno creo que ha completado los lanzamientos bueno 82 lanzamientos ya para Fabel Enrique y lo van a cambiar al pitcher lo levantan y se lo llevan creo que se lo van a llevar porque no puede hacer más lanzamientos bueno le quedan tres le lo permitirían para un bateador tres lanzamientos más lo van a dejar lo van a dejar lo van a dejar a Fabel Enrique que continúe con este bateador me imagino ya que sería el último para él en esta tarde Javier Chirinos es el bateador de turno con Beman el receptor se prepara Fabel Enrique lanzamiento salvaje que permite a los carredores movilizarse hacia segunda y tercera la posible carrera del empate está en segunda y en home la carrera para irse arriba el conjunto de Venezuela bueno correctores en segunda y tercera solo un out el empate está en segunda el partido está 5 a 3 el en vivo aquí viene alta ya le falta un solo lanzamiento yo no sé por qué ya no se lo llevaron yo ya lo dejaba ahí como quiera lo va a tener que sacar después de este lanzamiento conteo 2-0 corredores en segunda tercera y un solo out lo pasó extra y cantado ya tiene ya tiene 85 no se han dado cuenta lo que pasa es que ya está enfrentando un bateador no creo que lo vayan a sacar en medio de 85 son 85 que no aplique para la final porque ya no hay más juego slide de faul hacia atrás bueno aquí parece que no aplica el tema porque ya lleva 86 envíos para la goma favel enrique contra javier chirinos el receptor del equipo de venezuela corredores en tercera y segunda un out abaricó la brisa se va por la vía del ponche chirinos segundo de la entrada un ponche que va de oro lo van a dejar todavía para ver será que no aplica para la final parece que no ya están diciendo que ya el lanzador ya ya pasó ahora viene el jardinero central del equipo de San Cristóbal es decir Christopher el sudo Christopher Paniagua va a ser el nuevo lanzador y el pitcher creo que va al jardín derecho y el jardinero derecho pasa al jardín central Paniagua viene al al 1 el 1 pasa al 9 y el 9 pasa al 8 que es Javier Beltré Heibel Beltré perdón ahí está reclamando los venezolanos porque de hecho se supone que los picheos los lleva la mesa técnica si yo que no lo llevo sé que ya tiró 85 ellos mismos deben avisarle al árbitro que ya cumplió el cometido el lanzador y que van que quieren ahora que le devuelvan el lanzamiento al jugador ya ya lo he hecho yo está no pero el equipo venezolano tiene una revolución aquí parece que andan con andan con la revolución pero ellos están reclamando algo legal algo de regla si son 85 son 85 hay que ver las excepciones que hay en esos 85 no las hay no las hay si están reclamando es porque no las hay ¿sabes que a veces reclaman cosas que no saben? muy común hacen los ignorantes a veces los dirigentes de todos los equipos ahora Christopher Paniagua con el juego en sus manos zurdo contra zurdo bueno él había entrado ya a la defensa Samuel Hernández a Fernández que le había dicho en la entrada pasada Samuel Fernández strike en la esquina de adentro una y uno lanzador Christopher Paniagua y ahí ahora si debe estar la madre así animando ahí no y nerviosa con su hijo tirando con el empate en segunda con los dedos cruzados para que saque el tercer out del inning así el equipo de San Cristóbal tener un respiro rompiente el envío y tiene dos Fernández vamos a ver Samuel Fernández el jardinero izquierdo en su institución de Billy Forero en esta entrada al bate una bola 5 Venezuela 3 pausamos a nivel recreativo ya estamos abriendo la zumba en todo el país se están abriendo las canchas para que nuestros jóvenes vayan a recrearse pero recuérdate que lo estamos haciendo de una forma gradual por primera vez en la historia para nuestros muchachos que van a los Juegos Olímpicos de Tokio con 200 días de anticipación el Ministerio de Deportes entregó al Comité Olímpico Dominicano el presupuesto total que ellos nos pidieron 78 millones de pesos que abarca clasificatorio preparación participación de los atletas es decir que nuestros atletas ya solamente están preocupados en su preparación para ir a Tokio a representar ページ bailar 60 11 al que pare ho me que a heavily en ots pit Gracias por ver el video. Estamos de regreso aquí en este importante partido de la Pony League del Caribe, donde se enfrenta el conjunto de San Cristóbal República Dominicana ante Venezuela, venciendo el equipo de San Cristóbal cinco carreras por tres al conjunto venezolano, aquí por este DN Deportes, junto a Milalo Gómez. Abanicó la brisa y tiene la cuenta en 0 y 2. Fabel Enrique, que se quedó en el partido pasando de lanzar al jardín derecho. El lanzamiento afuera, la primera mala. Fabel Enrique ahora está en el jardín de la derecha luego de haber lanzado y bueno, está ganando el partido hasta ahora. La curva que rompió de manera excelente, abanicó la brisa, se va por la vía del ponche, Enrique para el primero del inning. No se ponche y vaya a los comedores económicos del estado. La comida para la buena salud, comedores económicos del estado. El bateador de turno, Cumbiman, es Darlín Chevalier, segunda base. El androide, machucón por el señor, el disparo a primera y lo pone fuera para el segundo por la vía 63. Cayó el segundo de la entrada. Segundo out para el equipo dominicano representado por San Cristóbal. Y el bateador de turno, Cumbiman, es Keivin Ortiz, campo corto. Lleva de 3-3 en el juego. Keivin Ortiz, foul por la parte derecha. La alcanzó con la puntita del bate. No bate de foul, vaya a The Rufo Sports, donde encontrarás el artículo deportivo de tu preferencia. Estamos ubicados en la calle General Cabral, frente de Sur, San Cristóbal. Machucón por el box, se acabó el inning. Tres vinieron, tres se fueron. De esta forma termina la primera del séptimo. Y vamos a ver qué pasa en el cierre de la séptima por parte de Venezuela, ya que el dominicano le está ganando 5 a 3. Dígame, Solibé. Bueno, de 1, 2 y 3, se fueron los bateadores del equipo de San Cristóbal, República Dominicana. Fue un inning como rápido, ¿verdad que sí? Bastante rápido este inning, pocos lanzamientos para el lanzador del equipo de Venezuela. Carlos Azuaje pudo trabajar de manera rápida y sacar los outs en esta parte alta del séptimo episodio. San Cristóbal, República Dominicana, está dominando 5 carreras por 3 al conjunto de Venezuela. Y tenemos los tres bateadores de turno por el conjunto de los chamos. Carlos Azuaje, que es el lanzador. Michael Salazar. No, que es en este caso, es John Ertobar. Carlos Azuaje, John Ertobar, jardinero derecho. Y Jayler Pereira en el campo corto. Son los tres primeros bateadores del inning. ¡Buenito! ¡Buenito! Entonces, estamos esperando el árbitro. Venga a home. Carlos Azuaje, el lanzador, es el bateador de turno con Beman, que tiene de 2-1 en el partido con Carrera Anotada y bateando para 667. Bueno, Christopher Paniagua, que entró al relevo en el inning anterior. Vamos a ver qué puede hacer. El lanzamiento rompiente. Strike el primero para Carlos Azuaje. Eso cayó como tan bonito ahí en esa zona. Venía como por fuera. Y llegó al mismo centro. Otro bonito rompiente por el centro, 12 strikes sin bola. El público aquí emocionado en San Cristóbal, esperando el desenlace de este partido. Hola, y yo estoy ligando a que tú se vayas rápido. Antes de que nos llegue la hora. No, porque es que a las 6 hay compromiso en el canal y nos quedan 7 minutos. Vamos en oración aquí. Así que con los dedos cruzados para poder llevar esta final en vivo. Final bien, bien, bonita. Exacto. Curva afuera, 2-2 para Azuaje. Si el receptor se la pide afuera, la va a mandar afuera el lanzador. Y ya están como leyendo esos picheos cuando vienen por fuera. No, no, que venga por el medio, aunque sea pero rompiente. Se prepara. Rompiente por el medio. Vamos a ver. Paniagua. Machucón por el Sior. El disparo a primera y lo pone fuera para el primero. Cayó el primero de la entrada. Ahora al 19 para el conjunto venezolano que está perdiendo 5 carreras por 3. Y el bateador de turno, Kumbeman, es Jornel Tobar, jardinero derecho. Ahora van los árbitros a conversar, no sé sobre qué. Vamos a ver, estamos de vuelta. El bateador es Santiago Méndez, que es el número 2. Vino a batear entonces por Tobar. Ah, viene otro nuevo. Ah, Santiago Méndez. Santiago Méndez, el número 2. Sustitución de Tobar. Viene al bate, moviendo, la curva está endemoniada de este muchachito. Ya, 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 como cae eso, eh. ¿Y por qué la madre no está grabando? ¿Y por qué la madre no está grabando? ¿Por qué? Si su hijo está lanzando este juego. Para salvar, porque el bateador te salve. Recta, recta en la esquina de afuera. La madre está acochando, eh. El bateador va a tener luego salvado si ganan el partido. Claro. Se prepara pan y agua. Bueno, tiene dos, vamos a ver, afuera. La madre está acochando, pero no está grabando ahora. Momento importante para el conjunto de San Cristóbal. Aquí el ánimo está elevado en las gradas. Bajo el envío, la cuenta en dos y dos. Está nerviosa esa madre aquí en oración por ese muchacho. Te digo cómo sufren las madres, como dice Bienbo. Así es. Ella está como si fuera ella la que está pichando. Un poquito más nerviosa. Le dice que por el medio, desde aquí. Se prepara pan y agua. ¡Curva! ¡Conchavo! Retratado en el plato. El segundo del inning. A un número 20 para el conjunto de Venezuela. Falta uno. ¿Cuánto ha reclamado el equipo venezolano aquí? Creo que el equipo que más ha reclamado. Y viene cualquiera a reclamar. Exacto. No el dirigente, cualquiera que viene. Porque han salido como tres gentes diferentes a reclamar. Óyeme, por Dios. Vamos a juego, vamos a juego. Ahí vinieron los otros árbitros. Es que no pueden estar reclamando a todo el mundo. Es que eso es impermitible lo que está pasando. No se puede permitir. El único que puede venir a reclamar a los árbitros es el dirigente, más nadie. En automático deben ser sacados fuera del partido. Cualquiera que venga a reclamar tipo de picheo. Los picheos no se reclaman. La regla lo dice. Que sea una de las causas por las que debe ser expulsado. Bueno, vamos a ver si tenemos tiempo. ¿Quién es el número seis entonces? ¿Otro emergente? No, es Jayler Pereira. El campo corto. El bateador de turno con Bema. Afuera la primera. Paniagua con la labor de salvar el partido en la tarde de hoy. Bueno, aquí está. Strike cantado en la esquina. No le gusta el cone de tercera base. Ni le gusta el bateador Pereira. Un poquito alto, pero el árbitro sí le gustó. Así que él contesta en una bola, un strike. No, va hacia afuera. Abanecó la brisa para el segundo. Una bola, dos strike la cuenta. Vamos a ver. A tiro. Y aquí termina esto. Vamos a ver. Cristo fue el pañano en la loma. Bateando Jayler Pereira. Si es strike, si acabó esto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué tanto espera? Pidió tiempo, pidió tiempo. El bateador como toda esta bulla en las gradas. Los puertorriqueños, los puertorriqueños, los puertorriqueños. Vamos a ver si nos da el tiempo a este último out. Una bola, dos strike el conteo. En busca de ponche. Christopher Pañago en la loma. Aquí viene el envío. Abanecó la brisa y se acabó lo que se daba. Victoria para República Dominicana. Y ahí está. La celebración de todos. Dominicana cinco. Venezuela tres. Y la madre está llorando. La madre del lanzador. Tremendo partido. Salvado para Christopher Pañago. El ganador es... Fabel Enrique, el ganador del partido. Y Christopher Pañago a juego salvado. San Cristóbal campeón. En esta serie del Caribe. Categoría 11 y 12 años. La madre está... Llorando la de Pañago. Aquí está llorando. Llorando hasta más no poder. Ahí está la celebración de todos en el terreno de juego. Para la República Dominicana. Así que de esta forma... Tremendo partido. No hay tiempo para más. Por lo menos pudimos terminar lo que empezamos. Gracias a CDN Deportes. Gracias a CERTELSA. Y a los fanáticos que nos siguen. La compañía de televisión por excelencia en el país. Victoria de San Cristóbal. En la serie del Caribe. Cinco carreras por tres. Hasta la próxima. Lalo Gómez y Solibet Martínez le acompañaron. Así es. El que gana es el que goza. Goza. La República Dominicana. ¡Nos vamos! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video